Ahora Bien, vamos a Logarnechea, nuevamente un puma, está en la noticia, está en plena desarrollo el operativo que está realizando personal del SAC y el Parque Metropolitano que están intentando rescatar a este animal, a este puma, que está en la comuna de Logarnechea no ha sido exitosa esta operación, el alcalde Cristóbal Lira, el alcalde de Logarnechea, está informando también los detalles de este procedimiento dice que desgraciadamente en todas estas tratativas del animal ha quedado con lesiones porque ha intentado escapar del personal sanitario especializado, ha saltado cercos electrificados y también alambres de púa desgraciadamente ha quedado herido, incluso cayó a una piscina por lo tanto la faena de rescate ha sido bastante, bastante complicada según ha informado el alcalde Lira en su cuenta en Twitter, dice que vecinos avisaron al número de emergencia que es el 1405 la presencia de un puma en el sector llamado Valle del Monasterio activamos el protocolo y estamos coordinados con el SAC y el Parque Met el Parque Metropolitano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y seguirá informando a través de estas redes sociales recomiendan por supuesto a los vecinos que hacer si se encuentran con un puma en la zona residencial recomiendan mantener la calma, no correr, hacer contacto visual firme con el animal parecer de mayor tamaño levantando brazos, son parte de las instrucciones que están dando a los vecinos de la zona no acercarse, no seguirlo, jamás sentarse ni agacharse porque puede confundir con una presa no trepar, nunca dar la espalda, son algunas de los tips, recomendaciones que le están dando a los vecinos en un nuevo procedimiento de estas características que se han hecho bastante más recurrentes en el último tiempo, especialmente en estos tiempos de pandemia hace un mes, si no me equivoco, también se reportó la presencia de un puma en esta comuna en Barnechea, los vecinos que viven en el sector del valle del monasterio señalan que el animal ha pasado de pandereta en pandereta como decíamos, entre alambres de púa, cercos eléctricos de murallas de viviendas por lo que el felino ha resultado herido el operativo está en pleno desarrollo el tránsito, dicen, está cortado en el valle del monasterio entre los trapenses y camino del cielo es la información que se está entregando por parte de la municipalidad son algunas de las determinaciones que se han debido tomar corte de tránsito para poder hacer más expedito el trabajo de las autoridades estamos junto al alcalde Cristóbal Lira, el alcalde de los Barnechea de esta hora alcalde, gracias por acompañarnos en pleno operativo de rescate de este puma ¿Quién nos puede contar? Buenas tardes Sí, muy buenas tardes Bueno, es un puma bastante grande aquí se activó el protocolo después del llamado del vecino donde los Barnechea de seguridad con carabineros, con el SAC y Parque Metropolitano actúan de inmediato, se cierran las calles se cierran las calles y al tránsito pedatonal y de autos para mantener la tranquilidad estos animales son animales pacíficos pero lógicamente que cuando se ven asustados, cuando ven una amenaza pueden agredir a alguien incluso entonces hay que tener mucha precaución y por eso que hemos llamado tanto a los vecinos a que no se acerquen al lugar que se mantengan al interior de las casas porque puede saltar a un jardín estos animales saltan la reja de una casa a otra y por lo tanto podría perfectamente caer en el jardín de cualquier casa en este sector por lo tanto mantenerse al interior de la casa con las mascotas al interior porque las mascotas son las que realmente le producen también mucho nerviosismo a este tipo de animales y hasta el momento lo que sabemos es que el SAC le disparó uno de estos tranquilizantes se demoran a hacer efecto este es un puma grande por lo tanto se puede demorar 10 minutos, 15 minutos y por eso que la reacción que produjo fue que el puma salió arrancando saltó y arrancó pero ya lo tienen ubicado nuevamente y estamos a la espera de que se duerma con este tranquilizante ese es el procedimiento que estamos siguiendo en este momento Claro, alcalde estaba viendo un poco las redes sociales que ustedes tienen en la comuna donde dan varias recomendaciones que no son usuales para todos los vecinos porque enfrentarse a un felino de estas características requiere de algunas conductas que son llamativas por ejemplo, tratar de parecer más grande que él levantar brazos, no darle la espalda hay varios tips ahí que ustedes entregan por si alguien eventualmente se encontrara con el felino en todo este operativo Sí, por supuesto que hay una serie de recomendaciones que recomienda la gente que conoce el comportamiento de estos animales pero lo principal es tratar de mantenerse al interior de las casas no acercarse al lugar donde está el animal y básicamente hay que asumir que el animal está asustado y cuando un animal está asustado puede tener una reacción que no sabemos cuál puede ser pero puede ser muy agresiva entonces es por eso que es mejor mantenerse lo más alejado y al interior de las viviendas que es lo que estamos, no quiero salga al jardín porque como les repito este animal salta de reja en reja este animal además saltó una reja que había un cerco eléctrico saltó una reja que tenía un alambre de púa por lo tanto asumimos que además de lo nervioso está herido cuando el animal está herido y nervioso no sabemos muy bien cuál es la reacción la buena noticia es que el dardo le pegó por lo tanto el tranquilizante ya lo tiene en el cuerpo y estamos a la espera básicamente que este animal se duerma definitivamente Alcalde, esto está concentrándose en un cuadrante más o menos amplio entiendo que hay avenidas que están cortadas sector de los trapenses a ver si nos puede más o menos ubicar cuál es la zona en cuestión que está siendo intervenida en este operativo Bueno, justamente este sector en los trapenses en un cierto camino a la huerta, al monasterio pero justamente no nos gustaría dar la dirección exacta para que no se nos produzca un grupo de gente que quiera ir a ver el puma pero en este sector está Carabineros cercando el lugar con el fin de que no pase nadie caminando y no se metan sonidos ni ruidos evitar el uso de drones porque lógicamente que los drones alertan a este tipo de animales tienen una sensibilidad especial para escuchar ese ruido agudo que emite el drone y por lo tanto también los pone muy nerviosos aquí hay que dejar que la autoridad del parque metropolitano y del SAC actúe con tranquilidad que durmamos a este animal que lo podamos revisar sus heridas y si es que tiene algún problema para saber si está herido adicionalmente o tiene algún problema físico y dejarlo un par de días en observación para devolverlo a la montaña a su hábitat natural que es donde queremos que esté Claro que sí Finalmente, alcalde si no me equivoco fue hace un mes más o menos en que tuvieron un episodio parecido, ¿verdad? Sí efectivamente hace aproximadamente un mes tuvimos otro avistamiento de Puma se metió el colegio Montetabor en ese caso fue un domingo por lo tanto tampoco había nadie no había nadie trabajando en el colegio y pudo operar la gente del SAC y del parque metropolitano desde una techumbre con lo cual pudo adormecerlo y tuvimos mucho éxito en esa operación el animal ya se observó clínicamente y se devolvió a la montaña pero este es distinto es otro animal es más grande y lo que ha ocurrido es que se demora más probablemente en hacer efecto el tranquilizante que le disparó el SAC bueno vamos a quedar atentos esperamos que este procedimiento concluya de manera exitosa para poder rescatarlo y atenderlo si es que está lesionado para después en poco tiempo poder devolverlo a su hábitat natural si alcalde estaba comentando algo usted le puedo avisar no le puedo avisar que en este momento me acaban de comunicar que le pusieron un segundo tranquilizante así que estamos a la espera de que se duerma lo que pasa es que la gente del parque metropolitano es conservadora en la cantidad no es cierto que le pone de tranquilizante y ahora le acaban de poner una segunda a tranquilizante espero yo que se duerma no es cierto y podamos definitivamente ver sus heridas ver en que como está no es cierto si tiene algún tipo de problema y observarlo y devolverlo a la montaña que es donde queremos como les repito que esté este animal por supuesto que si quedamos pendientes gracias gracias al alcalde Cristóbal Lira de Logar Nechea por darnos estos minutos para tener más información respecto a este operativo de rescate de este Puma que está en desarrollo gracias alcalde buenas tardes